Hola que tal amigos y amigas, ya estamos aquí en la fase final de The Origin, por fin llegó la hora, por fin llegó el momento y nos quedan tres días en los que vamos a ver quién se convierte en el campeón de esta competición de Rocket League Efectivamente, bienvenísimos todos chicos y como bien decías, tantas emociones hemos visto en los clasificatorios para llegar aquí donde tenemos a todos los equipos que se van a enfrentar para conseguir esos mil euros de prize pool que tendremos repartidas, pero antes de una cosa compañero, porque están aquí, pero lo que no saben es que hay mucha información que se perden por las redes sociales, así que ya sabéis chicos, por aquí los tenéis Instagram, Twitter, Youtube, también que se cuelga mucho contenido, mejores momentos Tenemos hasta TikTok, que no sale aquí, pero si nos buscáis tenemos hasta TikTok y lo que también tenemos son los puntos del canal, los que, los NGL Points, unos puntos en los que vosotros podéis conseguir infinidad de premios simplemente con vernos, de manera, Orihan, totalmente gratuita Efectivamente, puedes conseguir muchas cosas, como alguna que era cervezas con NGL o café con NGL a mí me sirve cualquier cosita, y es muy fácil chicos, viendo este directo, Twitch os dará X puntos, si seguís nos dan más puntos, si os suscribís nos dan más puntos, etcétera y con estos podréis canjear infinidad de cosas, merchandising, lo que decíamos del cafecilito o sea, hay de todo, así que, es que más motivos, hay un motivo más aún Es que yo tampoco voy a decir, oye, mira, si me pongo a leer toda la lista, me tiro 5 minutos si ya sé que queréis ver el partido, así que bueno, vais directamente a los puntos del canal y ahí os salen todas las recompensas, al igual que también os estará saliendo en el chat nuestro Discord donde podéis estar jugando con mucha gente a infinidad de juegos sobre todo los juegos competitivos, los juegos que damos aquí desde NGL y algunos que ni siquiera damos desde aquí de NGL y que también podríais jugar en nuestro Discord y conocer a gente así que no perdáis esta oportunidad al igual que la oportunidad que tampoco tienen que perder nuestros espectadores es la oportunidad de los drops Efectivamente, hay mucha gente que no lo sabe pero chicos, no son drops, por así decir, oficiales de Rocket League son drops de NGL y lo que os damos son créditos a vosotros cada dos partidos haremos un sorteo, por así decir, de 500 créditos que uno de vosotros va a conseguir y conseguirá al final y al cabo y comprarse lo que quiera en Rocket League, ¿no? Básicamente será un sorteo en el que vas a tener que poner The Origin en el chat en el momento en el que nosotros lo digamos y entre toda la gente que haya escrito dentro del tiempo la palabra clave uno de vosotros se llevará los 500 créditos Recordar, cada dos partidos no cada dos mapas, por así decirlo, ¿no? O sea, cada dos partidos tenemos hoy los cuartos de final pues dos cuartos de final, drop dos cuartos de final, drop dos cuartos de final, drop y dos cuartos de final, drop vamos a ver los octavos he dicho cuartos, no sé por qué también le he puesto un Twitter pero bueno, es octavos de final ese es el recorrido que hemos tenido Orihan, cuéntamelo Efectivamente, hemos sido cuatro clasificatorios donde se clasificaron cuatro equipos por lo cual, aquí tenemos 16 vivos para intentar llegar a esas fases finales hoy nos encontramos el 28 del 6 tendremos el 29 del 6 y el 2 de julio donde ya pudiéramos a ver quién consigue el dinerito el dinerito que nos gusta aquí lo vemos por aquí entra la mina de Kiev retirados de Censosquad Gamers el día 7 del 6 después teníamos a poco asfalto NetSkills, NetSkills Academy y Homicek y el tercero y cuarto clasificatorio que te lo dejo para ti Efectivamente, Easy Dreams Wash It Up Gang Wicked Sailors y Veteranos y en el cuarto clasificatorio que se acabó colando Jalada Gang Oxygen Gaming Respect Esports y Black Owls este sería el bracket como quedaría ahora mismo este winner bracket recordar que hay un loser bracket que no vamos a dar en streaming al menos hasta llegar a la final que daremos el último día por lo tanto hoy vamos a dar todos los octavos de final en el día de mañana daremos los cuatro cuartos y las semifinales y el último día daremos la final del winner bracket la final del loser bracket y la gran final de esta de Origin Efectivamente, recordar a la gente que se ha perdido más o menos como teníamos en la RLCS el split de invierno por ahí más o menos nos quedamos claros esto sería el loser bracket aquí lo tenéis bastante bonito plazas disponibles porque aún no se ha disputado ninguno empezaremos en breves instantes con un partidazo sin lugar a duda nosotros que lo vemos aquí en la cámara porque Craniel se empieza fuerte se empieza fuerte es un partidazo Mina de Kiev contra Black Owls Mina de Kiev que fue uno de los primeros equipos en clasificarse de hecho fue el primero de todos el primer equipo en clasificarse en el primer clasificatorio el típico que viene directamente con los deberes bien hechos con todos sabiendo que hace el examen en tan solo 20 minutos y lo entrega el primero y saca matrícula de honor ese es Mina de Kiev que hoy va a tener que verse las caras con Black Owl en estos octavos de final para ver si consiguen alzarse victoriosos y conseguir el pase a cuartos es importante empezar bien es importante conseguir la victoria y sobre todo es importante no ceder porque si puedes caer una vez al loser bracket pero en el loser bracket vas a tener más partidos van a ser más difíciles y vas a perder esa oportunidad de poder fallar un partido todo el mundo puede fallar un partido esto es Rocket League pero si fallas al menos que sea lo más lejos posible efectivamente recordad chicos que también en los clasificatorios teníamos Seedding o sea si quedabas ganador del clasificatorio pues lógicamente te enfrentarías con uno que no ha conseguido pasar de cuartos dirá que era entonces pues es lo que te digo Mina de Kiev en este caso diría que va como favorito y también hay una cosa clasificarte el primero es mucho más difícil que clasificarte el décimo por ejemplo porque quieras o no los diez más potentes ya están clasificados así que hombre podrían ser favoritos y además clasificarte como primero o sea es cierto que ha habido algunos equipos que han llegado en el último clasificatorio nuevos o en el tercero pero oye estuvo puntual consiguió clasificarse como primero de este primer clasificatorio y ahora tiene que aprovechar el Seedding veremos porque Black Hole también es un equipo abatido es un equipo temido que ya demostró lo duros que eran y que yo creo que ahora a partir de aquí ya no van a haber ningún partido fácil todo van a ser partidos difíciles y partidos al mejor de tres la alineación de Mina de Kiev Nakagay de Yestitsi y por parte el equipo de Black Hole ahora mismo seguirán cambiando recordar que estará el estadio DPH el que tendremos y es que estará por aquí Blinks estarán Mikkelius y Rife31 bueno ya tenemos los seis jugadores que van a estar en el estadio en este primer partido de octavos de final muchas ganas de ver a estos seis integrantes estos diez jugadores profesionales que sin duda yo creo que más de uno va yo creo que le va a servir también este torneo para de alguna manera llamar la atención a nivel yo creo que quizás no tanto internacional pero sí a nivel español hombre creas o no tengo una cosa es una competición con mucho prize pool tenemos mil euros de prize pool es la primera competición de NGL una liga o una competición que ya ha triunfado en otros juegos hemos hecho paradas de circuito tormenta de Valorant hemos hecho Call of Duty hemos hecho muchísimas cositas hemos hecho un montón de cosas es lo que te digo que no es un escaparate importante y hombre los jugadores yo creo que ya saben aparte del dinero que se están jugando muchas cositas porque en un futuro Roquelic no para de crecer y cada vez es más difícil estar arriba y las oportunidades son contadas efectivamente así que hay que aprovechar las oportunidades como esta oportunidad que os está brindando NGL para ya no solo para conseguir premios evidentemente a los espectadores sino también a los jugadores para hacerse de notar el partido que está a punto de empezar falta algún jugador por conectarse a la lobby y ahora es cuando Jordi Hunter tengo que preguntar con quién con quién vas tú con quién crees quién te da mejores vibras para conseguir este primer partido a ver yo te voy a decir una cosita es que el primer clasificado tiene mi medallita y es que Mina de Kiev se tiene que ir con ellos chicos así que yo de momento voy a apoyar a Mina de Kiev y quieras o no hombre clasificarte primero tiene orgullo vamos a verlo si se merecen esa medallita de primer clasificado porque se van a jugar contra Black Outs que no la voy a poner nada fácil y tú ¿con quién vas? yo voy con Mina de Kiev y con ellos en el primer clasificatorio la gente no confiaba yo dije tranquilos chicos Mina de Kiev que por cierto se tuve que cambiar el nombre antes no era Mina de Kiev podéis intuir un poco el nombre que tenían pero bueno estaba digamos entrelazado un personaje de Super Mario el fantasma si sabéis como se llama pues si lo metéis en medio del nombre pues ya podéis incluir como se llamaba pero bueno Mina de Kiev que me hizo gracia con el nombre fui con ellos les vi jugar y me enamoraron es un equipo que yo creo que viene muy fuerte y es uno de los candidatos a estar en la parte de arriba quizás no es el gran favorito porque ya conocíamos algún que otro equipo que tiene jugadores de gran renombre que por suerte creo que no están por el mismo lado del bracket de Mina de Kiev pero aún así Mina de Kiev es uno de los que sí o sí yo creo que van a estar en ese final yo no te digo nada yo me he hablado con los jugadores y hay un equipo ¿vale? que es Aido un jugador y ha entrado un campeón de Europa de la RLC es un jugador de Team Queso yo solo te digo esto solo te digo que hay un equipo que vendrá con sorpresa yo voy a dejarlo por ahí vale vale mi predicción ya sabes que ha ido para ellos así que si después ves las predicciones ya podrás intuir un poquito pero es un equipo que viene muy fuerte porque además viene con otro que ha sido ex jugador de la RLC pero bueno es que los mil euros pero son dos hay dos equipos que tienen hay un equipo que tiene un jugador de la RLC Team Queso un ex jugador de la RLC y otra persona y la otra persona soy yo y hace así se saca la camisa parece aquí la camiseta del club pero lo que aparece es las votaciones podéis elegir vuestro equipo ¿con quién vais? ¿con Mina de Kiev? pues MDK en el chat que vais con BKO vais con el conjunto de Black Holes pues me cago en el chat efectivamente chicos podéis empezar a votar de momento mira Kiev que gana al 100% pero recordad que estaba un poquito de delay así que ya rápidamente empezará a cambiar un poquito todo y a veces es lo que siempre digo ¿no? la predicción de los casters es un poquito así así pero la del chat es la que importa porque es el equipo que tiene fanbase el equipo que quieren que gane la gente quieras o no yo creo que te da más plus como jugador hay muchos jugadores que mientras que están jugando no jugadores amateur no jugadores de RLCS que tienen dos pantallas el partido y el streaming para ver lo que dice el chat y a veces hay casters que tienen el chat abierto eso es muy malo eso es muy malo yo yo no me voy a no me voy a esconder yo el chat no lo tengo abierto creo que es una una distracción y que te puede condicionar a la hora de de medir tus palabras arranca ya este partido con Stichy volando Mina de Kiev que quiere tener la primera y vaya si la ha tenido madre mía como empezaba recupera Naka causando desparo la pura la pura rife pero la rifada sigue de momento activa están sorteando los números tiene que intentar buscar el contrataque de Black Ours y es que empezaba tan fuerte como España en este partido bueno no sé yo si si España habrá empezado muy fuerte si hago un gol si queréis lo podemos llegar a a cantar pero bueno todo el mundo tiene dos pantallas todo el mundo tiene móviles que podéis poner y no dejar el view de este torneo de momento Galliard hace el pase con Naka Naka que se va por la parte de la derecha que acaba cortando la ofensiva del equipo de Mina de Kiev de momento siguen las hostilidades el disparo que es bueno la acaba sacando también con ayuda del palo Galliard el centro para que Rife la deje entumecida la va a sacar la va a sacar de Kiev Galliard que prolonga el balón se la acaba llevando Stitzschiff y finalmente Rife consigue alejar el peligro nos hemos desprendido un poco de esos colores azules y rosas o morados y rosas que podían llegar a crear confusión y vamos a ir con el azul y naranja yo creo que todo el mundo contenta el clásico de Rocket League de momento vemos otra parte que ha sido Black Ours ha conseguido defender bastante fuerte el primer ataque y se mantiene pero vigila porque me dice Mala dejez del caster compañero Naka que consigue el primero Mina de Kiev que nota el primer tanto primer palito para Luminoso tenemos primer gol de estas fases finales de NGL de Origin los primer tantitos para Mina de Kiev se adelanta el conjunto digamos ucraniano podría ser podría ser ucraniano vamos a ver que tal pero también podría ser el pins que teníamos parte del equipo de Black Ours Naka tocando luchando con el centro porque puede llegar Rife el disparo que no consiga notar va a intentar optar Black Ours el empate el bloqueo bastante bueno balón dividido tiene que intentar llegar Stitzschiff se consigue controlar y ojito porque Gallares puede meter el redirect no consigue tocarla pero sí que presionaba bastante fuerte Naka controlando jugando con Stitzschiff 3 minutos restantes 1 a 0 pero faltan muchas oportunidades Gallares consigue anotar el segundo consigue hacer su trabajo y de momento consigue Mina de Kiev tomar una ventaja era complicado el remate de Gallares el balón que quedaba dividido muy de cara para el defensa de Black Ours pero aquí Gallares consiguió tocarlo lo mínimo un toque sutil porque se le daba muy fuerte evidentemente se iba a ir para arriba y además lo hacía con la rueda delantera del coche panza arriba algo que iba a darle muy poca velocidad muy poca fuerza a la pelota y que por lo tanto le permitiría marcar este golazo 2 arriba para el conjunto de Mina de Kiev Black Ours que va a tener que remontar este encuentro si quiere tener opciones a empezar bien en este mejor de tres y que mejor manera de empezar esa remontada que con este gol de Blink si vamos a ver la repetición el balón que se lo acaba orientando el control que era buenísimo y el remate que era fantástico Orihan ha esperado muy bien ha sido muy listo y así ha conseguido notar el primero por parte de Black Ours 2.0 aunque diremos siempre Black Ours porque está rápido para toda la familia compañeros como Blink sí que después de notar se quiere encaminar a la victoria luchando con Riff el balón que tiene que ver perfectamente para Naka en la control la cuerpa lateral tiene que luchar ese bloqueo que se lleva finalmente y un poquito cuidadito porque Black Ours saltaba Blix y en último en rotación pero de Nitro un poquito arriesgado pero le ha salido bien no canto a Miquelius buscando con el techo tiene que intentar buscar el pase él no consigue acertarlo puede ser una buena oportunidad para Mina de Kiev quieras o no ahora tiene que intentar notar como el disparo que no consigue entrar porque a un gol la falta de 2 minutos no te quiere decir nada puede pasar de todo quedan muchas oportunidades y así lo va a intentar de momento el equipo de Black Ours Miquelius en el aire poco Nitro pero con mucha ilusión intentando luchar ese balón buen ataque buena presión del equipo naranja que podría terminar en gol sí está un poco encerrado ¿no? el conjunto de Mina de Kiev que ahora bueno pues ve como Black Ours ha ido full ataque y está teniendo problemas para sacar la pelota aún así los ataques que estamos viendo de Mina de Kiev son ataques muy organizados intentando jugar y aprovechar ese juego colectivo y ojo con esto porque Miquelius conseguiría controlar la pelota se la va a poner Blink si veremos el double touch que podría ser bueno hay choque de trenes en el aire y el balón que lo va a acabar sacando lo va a acabar rifando Mina de Kiev el balón que es bueno para Gallade la acaba sacando Miquelius Gallade que explota y pumpea al propio jugador catalán el balón que he dicho catalán porque Miquel suele ser un hombre catalán pero bueno ahí me he tirado yo el pistón un minuto de tiempo restante Orihani puede cambiar las cosas con un gol de Black Ours efectivamente Miquelius sabe donde está tiene los deberes hechos no al fin y al cabo tan solo tiene que mantener el resultado es el equipo de Black Ours que necesita presionar cosa que no está haciendo disparo que es buenísimo Spitz se consigue sorprender las vueltecitas peonza teníamos por aquí el Haas de Fórmula 1 dando vueltas en el aire y consiguió colocarla donde él quería consiguió meterla entre los tres palos 3 a 1 a falta de 56 segundos Black Ours tiene que meterse el nitro el gas y las pisas para anotar en fin por cierto gol de Croacia por lo que me ha llegado ha habido un fallo garrafal de España creo y luego el gol posterior de Croacia así que España empieza por detrás en el marcador al igual que empezaba Black Ours veremos si consigue la remontada el conjunto de los lúos se le acaba llevando Rife el pase para que uno de sus compañeros se le acabe llevando va a ser Miquel 27 segundos en el crono tienen que anotar en esta si quieren tener opciones a la remontada y va a ser gol un gol de Blink sí que abre yo creo las esperanzas y la fe a un posible empate y una posible bueno un posible overtime de ganar al primer partido de estos octavos de final pero tienen solo 23 segundos para anotar el gol poco tiempo pero con muchas esperanzas un gol puede caer en cualquier momento no incluso cualquier fallo como decías ahora de España Vigela porque Blink tiene que desbloquearla esto sí no puede cometer ningún error el equipo de Black Ours pompean para desbloquear un poquito el balón Rife para el lateral con Chile Gallade bloquear no consigue tocarla Vigela por manos de Mina de Kiev Mina de Kiev que ha empezado muy fuerte y le han valido esos dos goles del principio para conseguir esa yo creo que esa tranquilidad que luego se han quedado atrás tranquilos sin yo creo que forzar mucho sin despistar mucho a la defensa y después lo siguiente punto que consiguió Black Ours recortar la diferencia del marcador pero vendría ese gol de Stitzig para darle el tercer y definitivo tanto que le daría al menos la victoria en este primer partido al conjunto de Mina de Kiev a mi me ha gustado mucho el partido y a mi también la verdad que si han sido tres disparos más por parte del equipo azul por parte de Mina de Kiev que han sido que ha desbalanceado finalmente el marcador un partido donde empezaba muy fuerte el equipo azul casi anotando un double touch después de ingresar los nuevos compañeros y una cosa ha conseguido estar haciendo bastante fuerte así que quieras un hombre es bastante bonito recordamos en las replays hay música hay ruido pero es la repetición y pues nada vamos a ver qué tal para el siguiente partido porque quieras o no es un best-trick puede pasar de todo las remontades existen y vamos a verlo ahora en pantalla arranca el segundo partido y el primer balón lo va a tocar Blinks y lo va a tocar el conjunto de los búhos que apunta ha estado de anotar ese double touch menos mal que le acababa sacando Naka y cuidado porque aquí va a llegar el rechace Blinks la tira para arriba Naka tiene que asegurarse un buen despeje lo que ha hecho es un pase para Stixi el balón que rebota el double touch golpea en el larguero y Mina de Kiev no ha notado en la primera ocasión podríamos decir prácticamente de milagro Stixi que acaba sacando la pelota a la esquina intenta el centro Black Holtz hay un bompeo por parte de Miquelius a Gallade el esfericola acaba controlando el conjunto naranja el conjunto granota el conjunto de los búhos cuidado con Naka el rechace la vaca va sacando a Miquelius a la esquina y aún así va a poder golpear más el balón para dejarla muerta a su compañero la pelota que queda dividida en el borde del área Naka va a ser el que se acabe llevando la pelota ojo con el bompeo que es bueno la recupera Blinks y la recuperan los búhos de momento sigue el empate a cero sigue el empate a cero Miquelius que va a buscar por debajo Vecila porque el pase será bueno Gallade que consiga interceptar sin problema y explosión que tenemos en pantalla Vecila porque una buena ataque puede ser clave ahora mismo para Blackout recordamos perdió el primero tiene que ganar este si quiere seguir con vida en el winner bracket buscando un poquito las oportunidades el equipo de Mina de Kiev Stitz y bloqueando Miquelius muy listo jugando con el techo mucho nitro va a intentarse pasar por encima de uno de los jugadores de Mina de Kiev lo hacía perfectamente Blinks se tocando un poquito más y es que se está matiendo un poquito la presión bastante buena por parte del equipo azul y vuelve a atacar Gallade Vecila porque Riffel va a intentar llegar la pasa por encima puede encontrar el hueco la paraba Miquelius sin problema 13 minutos y medio y de momento 0 a 0 el marcador partidazo que estamos viendo buena defensa por parte de Blinks en esta ocasión se quedaba solo en un 1 para 3 ante la temible ofensiva de Mina de Kiev y conseguía alejar el peligro quedan 2 minutos perdón quedan 3 minutos de partido con pie por parte de Riffel balón que va a quedar dividido se queda se pasea por el centro del campo Riffel que se la intenta orientar pero no va a conseguir tampoco ni chutar ni conectar el pase sigue de momento el empate a 0 lo va a intentar Naka por banda izquierda a ver lo que puede hacer se queda directamente con la pelota a su espalda bompea de nuevo también a un segundo jugador de Black Holes ahora ya jugando a lo agresivo el conjunto Zuliev efectivamente le va a servir Orihan llega el primer tanto de este segundo partido a manos de Naka explotaba 1 explotaba 2 y explotaba la portería del conjunto rival con este disparo tan bonito y este disparo en el que bueno al final pues si no te salen las cosas jugando bien pues vas a tener un poquito más guarrillo efectivamente Vigila 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 Naka consigue pararlo el que agarre y se vuelve a llegar Naka el guarda meta de Mina Kiev que deja perfectamente el desbloqueo del balón un gol muy peligroso que quería meter el empate en el luminoso Gallade buscando ese hueco tiene que asatar todos los jugadores de Black Holes desbloquea Mijelius para medio Stinche juega con el aire Vigila porque la tiene ¡GOL! 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 Mina de Kiev consigue volver a meter el 2 a 0 recordamos que anteriormente lo hicieron el equipo de Black Holes luchó hasta el 3 a 2 así que falta de 2 minutos puede pasar de todo Craniel pero madre mía qué obra magistral que nos están dando qué golazo de Stinche qué golazo de Stinche cómo maneja digamos su bólido a la perfección ese Octane que conseguía hacer un double touch pero no con el longbow sino con el techo ha sido increíble cómo ha orientado el coche y le daba justo lo suficiente para que ese balón entrara a la portería en una maniobra espectacular por su parte quiere anotar el tercero quiere sacarse todo tipo de preocupaciones el conjunto de Mina de Kiev y asegurar el partido cuanto antes mejor pero aún queda mucho tiempo y el conjunto de Black Holes ya hemos visto que por mucho que vaya por detrás en el marcador siempre acaba apretando efectivamente quiere meter el embrado porque Nanka tiene la oportunidad para medio buenísimo balón que le da el palito para el de palito tiene que saltar los tres jugadores de Mina Kiev excepto Nanka que está por el suelo porque la presión es muy buena Black Holes que no puede recibir ningún tanto más desbloquea Miquelius buscando un poquito la proyección del balón este para medio del campo porque no hay del campo nunca se tiene que desbloquear un balón porque ¿qué pasa? el contraataque acabamos de ver ese toque que podría haberse complicado perfectamente Craniel un minuto restante Black Holes que tiene que marcar sí o sí último minuto últimos 66 segundos la lleva Blixi podría conectar un pase Rife va a prolongar la pelota salta Miquelius el double touch que podría ser bueno se le queda la pelota muerta ojo a la contra porque está solo Nanka y como si fuera Álvaro Morata la envía directamente fuera con la portería totalmente vacía lo sigue intentando el conjunto de Black Holes que Orihan no le deben quedar muchas oportunidades y tiene que anotar aquí tiene que anotar balón peligroso Vigila porque Galladell la transforma para Naka Naka que tiene un poquito la oportunidad consigue parar la Sticks en el aire salta Blinks no consigue llegar porque vuelve a estar ahí la mina de Kiev para intentar derrocar el equipo de Black Holes muchas oportunidades Vigila porque intenta buscar el pase para medio Gallade que consigue cortar perfectamente ese hueco el Pins que se va a luchar por debajo del jugador del equipo a la mina de Kiev y en hasta 15 segundos la presión de mina de Kiev Black Holes que se va al loser bracket primer ganador de esta fase final es el equipo de mina de Kiev con un total de 2 a 0 genérico además no han tenido mucha fortuna no recibe que fallaba esta ocasión el balón que cuando toque el suelo se va a terminar incluso se podría terminar con gol finalmente no mina de Kiev consigue la victoria por un contundente 2 a 0 en estos primeros octavos de final muy superior el conjunto de mina de Kiev en cuanto al marcador se refiere y sobre todo yo creo que a la hora de establecer las estrategias ofensivas no he visto mucho más cómodo atacando a mina de Kiev mucho más seguro también en sus disparos y los ataques de Black Holes un poquito más caóticos por llegar de alguna manera aún así el partido me ha gustado sí ha estado interesante la verdad que hombre Naka desbloqueaba con ese open por así decir era el tercer jugador si la fallaba era open por el link de Black Holes pero tenía muy fácil así que ha decidido saltarse y ese golazo de Stitsi que nos ha dejado yo creo alucinados no ha jugado muy bien con el techo a veces calcular el techo es un poquito complicado me gustaría que le dieran el MVP a Stitsi pero se lo van a dar a Naka seguramente ya sabes que el deportivo nunca está con nosotros pero bueno yo ya te digo me ha gustado mucho a Stitsi yo iría con Stitsi en este MVP tú no sé si cogerías a Stitsi bueno era con Naka sí uno para cada uno sabes si realización pone el tercero que no hemos dicho y nos gracias Orihan por hacer que me den el gol de Stitsi se agradece mucho gracias tío es que si hubieras ido con Naka evidentemente se hubiera ido con Stitsi se hubiera dado a Naka pero ahora que vas tú también con Naka hay un poquito más de de disparidad en cuanto a la decisión arbitral también me pregunto qué pensará la gente ahora habilitaremos las votaciones también si no para que elijáis que se va a llevar el MVP si no pues bueno pondremos el MVP automático y fuera problemas no hay drops ahora vale porque seguramente no estoy viendo el chat pero seguramente alguien estará ¿Dónde está el drop? ¿Dónde está el drop? ¡Ah Orihan! Mentiroso ¿Dónde está el drop? Chicos el drop después del segundo partido no el primero llegamos el primer partido al mejor de tres se lo ha llevado el conjunto de Mina de Kiev que pasa directamente a los cuartos de final no los veremos ya estaba el día de mañana efectivamente daremos los cuartos y las semifinals y ahora sí vamos a desvelar quién se va a llevar el MVP y va a ser Stichy gracias Orihan por permitirme ganar el MVP bueno dos goles una asistencia y tres salvadas hombre la verdad que lo ha hecho bastante bien y qué gol no es el gol sino el señor gol así que bueno que era solo Stichy felicidades pero es el primer MVP de esta fase el final de The Origin con NGL recordar utilizar el hashtag The Origin si queréis colgar algo en Twitter o a seguir lógicamente las cuentas oficiales de NGL y vamos a ver qué tal hemos visto el MVP yo creo que es buen momento también de ver el siguiente partido empezar a respirar el rival el posible rival del conjunto de Mina de Kiev en esos cuartos que podría ser tanto Oxygen Gaming como Descenso Squad que son los dos equipos que ahora se van a batir en duelo por ver quién acompaña al conjunto ucraniano en esos cuartos